Están vivos todos nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Aleluya. Bendito sea Jesús. Santo Aleluya. Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, Gloria a Dios, Santo. En esta noche, palabra de Dios para ti, pueblo. Amén. En esta noche, Dios ha decidido hablar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Santo. Hice una investigación que estaba sentado allí, mientras cantaba alguien. Y la investigación fue muy positiva. Pregunté por una anciana que había orado en domingo pasado que estuvo en una iglesia ya en Pata. Que estaba en una silla de ruedas. Y en eso, en ese ímpetu que le tenga el Espíritu Santo, uno que es la ministra, le dije a mi hermana, levántese y se levantó así de repente, ¿no? Se levantó y pregunté por ella a una discípula que tengo ahí, y me dijo, bueno, este, quiero decirle, apuesto que la hermana está caminando más que antes. Gloria a Dios, Santo. Gloria a Dios. Saben algo que la fue progresiva. Amén. A veces Dios sana a alguien instantáneamente, pero a veces sana progresivamente. Gloria a Dios. El que se quiere sanar en esta noche, se va a sanar. Gloria a Dios, Santo. El que quiere recibir un milagro en esta noche, se lo puede recibir. Gloria a Dios. Amén. Porque aquí no estamos alabando la estatua de Simón Bolívar. Eso sí que no. Aquí no estamos alabando la estatua del negro, no sé qué, y de la sangre, no sé qué más. Para no mencionarlo. Aquí no estamos alabando a Germán y Comercia. No. Aquí no estamos alabando a Carmen como Santo. No. Aquí estamos alabando al Dios, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Aquí estamos alabando al Dios, aleluya, al Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, Santo. Amén. Gloria a Dios, por favor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Santo. Gloria a Dios. Hay armas en esta noche que necesitan de Dios aquí. Hay vidas que necesitan. De Dios, por favor. Y si usted me está escuchando y está aquí en esta noche, aleluya, pues usted, esta persona, me necesita de Dios. Y cuando nosotros entendemos que necesitamos de algo, lo buscamos. ¿Cuánto hablamos de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo sed, pues voy a la nevera y buco el agua y me la soco. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Cuando tengo agua, voy a la cocina y levanto la cama de la soja y me digo algo y me tiro el soco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros necesitamos de Dios, pues aquí está la iglesia que hablaba en nombre de Jesucristo y así está la iglesia que trae en este Dios vivo, que trae en este Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡O這麼 un salito! ¡Santo! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! Yo vine a adorar a Dios Gloria a Dios En el libro de los hechos En el libro de los hechos Capítulo 13 Gloria a Dios Aleluya De los hechos capítulo 13 De 1 al 13 Amén Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Profetas y maestros Diga profetas y maestros Profetas y maestros Bernabé Simón El que se llamaba Níger Lucio de Chirenes Manaén El que se había criado juntos con Herodes El de Tranca y Saulo Diga Saulo Saulo Ministrando estos al Señor Y ayunando Digo al Espíritu Santo Apartarme a Bernabé Y a Saulo Para la hora A que los he mandado A que los he llamado Y entonces Habiendo ayunado Y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Aleluya Le impusieron las manos Y los despidieron Y los despidieron Oh gloria a Dios No hagan levantes su mano al cielo Y alabe Y alabe a Dios Aleluya Oh Padre Santo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Aleluya Te adoro Señor Porque tú eres poderoso Señor Aquí estoy Delante de tu presencia Señor Oh Santo Aquí estoy Delante de tu presencia Oh Aleluya Tú eres poderoso Te le pagues Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Gloria, gloria a Dios Santo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Santo En el nombre de Dios Santo Oh gloria a Dios Santo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Aleluya Oh Santo Santo Aleluya Oh Santo Aleluya Oh Santo Aleluya Gloria a Dios 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Santo! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria a tu nombre! ¡Te adoro, Señor! ¡Eres poderoso Rey! ¡Gloria a tu nombre! ¡Oh, santo! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gracias, Señor, por todo, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡En nombre de Jesús! ¡Háblanos con nosotros! ¡En tu palabra! ¡Habla con nosotros! ¡Háblanos con nosotros! ¡En tu gloria! ¡Habla con nosotros! ¡En tu presidencia! ¡Habla con nosotros! ¡Habla con nosotros! ¡Habla con nosotros! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Habla con nosotros! Santo el Espíritu Santo dice en esta noche he quitado algunos encombros Gloria a Dios porque quiero que este recuerdo siga avanzando siga creciendo porque tengo una bendición muy especial para ustedes en este lugar Amén, Gloria a Dios, Aleluya pero todavía falta algo dice el Señor pero todavía falta algo dice el Espíritu Santo pero yo lo hago en su tiempo Gloria a Dios yo lo hago en su momento Aleluya, Señor porque este pueblo romperá sus mantejas Amén, Gloria a Dios este pueblo será escuchado Aleluya, en el norte se le ha escuchado en el sol se le ha escuchado en el este Aleluya, así dice el Espíritu Santo ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Gloria a Dios, Santo! ¡Gloria a Dios, Santo! ¡Gloria a Dios, Santo! ¡Gloria a Dios, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Aara! ¡Gloria a Dios, Santo! Libre de siamanejado está iglesia, no se duerman Libre de siamanejado esta obra, aquí no se duerman porque Dios lo sabe pasar Yo lo haré justamente con ustedes No temas, no desmayes, yo lo haré, yo limpiaré, yo seguiré ordenando más tanto en este pueblo, en esta comunidad, aleluya, gloria a Dios, santo, y verás mi gloria en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria a Dios, santo, y verás mi poder en este lugar, gloria ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria! Usted perdóneme por romper protocolos aquí, pero aquí, manda el que manda. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántas mujeres hay? ¡Ah! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Ay, bien! ¡Aleluya! ¡Ay, bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ele Espíritu Santo, ¿verigerá! ¡Y aquí pasan los más! ¡Van tan más! ¡Van tan más! ¡Van tan más y más y más! ¡Dije bien! ¡Máía! 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 ¡Francán más y más y más! Gloria a Dios Santo Pero yo quisiera que O mejor dicho El Espíritu Santo tiene aquí ahora Y aquí están doce mujeres Únete Diga yo soy luna Yo soy luna Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo Gloria a Dios Dos en total Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Oh Santo Ustedes van a romper barruelas En el nombre de Jesucristo ¿Saben? Gloria a Dios Aleluya Pero tienen que hacer A tomarse de la mano siempre Gloria a Dios Dice el Señor No denuncien mi rostro Porque yo la quemaré A lugar especial a ustedes Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo los llevaré ¡Santo! Vamos a encontrar los pies Dice el Señor Pero yo los quemaré Aleluya Porque les he escogido Para que esto avance Aquí en este lugar Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Santo Oh Gloria 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 Dice el Espíritu Santo Que acabó el oncio Aquí en este ministerio internacional Aleluya Que acabó el oncio Escuchen bien Iglesia Que acabó el oncio Aleluya Tanto Un momento Y ustedes mujeres De hoy en adelante El Espíritu Santo Dice que les da la responsabilidad Para que ustedes comiencen a mover Para que ustedes comiencen a motivar A más de más personas Aleluya Porque Dios les da la palabra Para decir Gloria a Dios Gloria Que al nombre de Jesús Porque ustedes se meten a mover Y a mover Y a mover Aleluya Oh Gloria Dios Y irán Y irán en mi poder Y irán en mi gloria 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 Aleluya Porque yo estoy con ustedes Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Para que ayuden a aceptar el oncio De ese lugar Gloria a Dios Aleluya Que no se pongan a trabajar En la obra Santo Aleluya Oh Santo Mi alma se me lo dice Dios Oh Santo Mi alma se me lo dice Dios Oh Santo Santo Aleluya Que no se pongan tan mucho En el Espíritu Santo Yo le daré para que ame Yo le daré para que ame Aleluya Yo le daré para que ame Oh Gloria a Dios Pero usted hay que llevarse a lo que dice El Espíritu Santo Aleluya Porque es en mi poder En mi vida En que va a abundar En que va a servirme Yo le daré para que ame Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Santo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Aleluya Oh Santo Oh Santo Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Gloria a Dios Aleluya Quiero hablar en el tema como Que es titulado En la obediencia a la gran comisión Díganlo mismo En la obediencia En la obediencia A la gran comisión A la gran comisión Y esta mujer Tiene una gran responsabilidad Sobre eso Gloria a Dios Santo Con doce Con doce Hombres que Dios escogió En su viejo Dios llenó A Judea Llenó a Catalucia Llenó a Macedonia Llenó a Roma Llenó A Brasil Gloria a Dios Llenó a Venezuela Gloria a Dios Llenó a Santa Elena De Maillén Gloria a Dios ¿Cuánto ganaba a Dios? Con doce Amén Con doce Amén Se llenó el mundo De la gloria de Dios Aleluya Porque el dueño del Evangelio Es Jesucristo Amén Gloria a Dios El dueño del Evangelio El dueño del Evangelio No es Mahoma El dueño del Evangelio No es Chávez Chávez El dueño del Evangelio No es el Presidente de la República El dueño del Evangelio El dueño del Evangelio Se llama Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Se llenará la tierra A perdidos Al nombre de Jesús Y de este poder glorioso Se llenará El municipio Gran Sabana Amén Gloria a Dios El municipio Gran Sabana Aleluya Aleluya Porque el propósito De la obediencia En la gran comisión Es lo de ser El mandato del Señor Con espíritu de maltenumbre Diga maltenumbre Espíritu de mansedumbre y humildad para ver su gloria en nuestra vida, diga Espíritu de mansedumbre, diga Espíritu de humildad, cuánto jalamos a Dios, gloria a Dios, aleluya, cuánto jalamos a Dios, gloria a Dios, aleluya, el espíritu de mansedumbre y la mansedumbre, aleluya, su obediencia, pues para hacer la gloria de Dios, tenemos que tener Espíritu de mansedumbre y espíritu de humildad, cuánto se dice en el que vive, gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Dios, 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 el espíritu de mansalder, yo creo que es orgulloso, he encontrado muchas personas por ahí, que miden, 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 no es por criticar a nada ni a nadie, hay algo que antes se le cae encima pero tiene un orgullo terrible que ni siquiera si quiere salir de ti tanto madre eso sería un orgullo orgullo de pobre si tiene un orgullo de pobre pero eso no lo ama Dios porque Dios no me llamó a ti para ser pobre Dios no me llamó a ti para ser pobre aleluya Dios no me llamó a ti de tonto para ser rico, rico, rico de gran manera pero si te llamó para que vivas bien ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! En el libro de los censos encontramos el comienzo de la gran comisión diga comienzo de la gran comisión comienzo de la gran comisión y unos hombres llenos del Espíritu Santo con deseo de llevar la buena noticia de salvación partieron de Jerusalén partieron de Jerusalén diga Jerusalén Jerusalén partieron de Jerusalén pasando por Samaria pasando por Antioquía hasta llegar a Europa y a Roma primero son los apóstoles diga los apóstoles los apóstoles yo no entiendo como hay apóstoles que no conocen un barrio ni una ciudad digan ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿De verdad? pero yo conozco algunos aquí no sé si usted lo conoce pero yo conozco algunos apóstoles que le preguntaba ¿dónde queda el barrio? el barrio tirame algo ¡Ay Dios! ¡Tremendos misioneros! aquí los misioneros y la misionera tienen que saber y si no lo conocen y si no saben tienen que comenzar a saber dónde queda la vida y la comunidad porque allá vamos a llegar el evangelio porque allá vamos a llegar vida ¡Gloria sea el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Los misioneros! no saben nada más mira hasta aquí están unos misioneros y vienen de me dijo me dijo un otro informacio que vienen vienen llegando de Paracape ¿no? Paracape por ahí ¿no? pregúntale a la gente ¿de dónde viene el barrio? ¿de dónde viene el hermano del misionero? pero aquí ahora aquí en Venezuela de otro parque está muy bien estuvo en un estado para saber Maracay y Maracay con frontera igualito aquí frontera con frontera es decir de polo a polo este es misionero diga este es misionero este es misionero pero algunos quieren ser misioneros en la zona ay Dios no santo padre y ahí están con el portavoz hasta que es misionero y sabe donde se la están haciendo misiones en donde en el orinota center y hay muchos misioneros ay Dios no misionero de una zona misionero de un marco center misionero de un orinota center ay Dios no el misionero quiere que me trate hasta que es la fronilla de abajo si es posible gloria a Dios gloria a Dios el misionero tiene que levantar por algo caminando por los barrios por las calles por las pedazas por los barrios gloria a Dios aleluya santo pero aquí hay mujeres y hombres que tienen hambre hambre de salir que tienen deseos de salir pues vamos a acortarles vamos a quitarles vamos a quitarles la barrera que tenemos vamos a abrir el costón para que salgan aleluya y de misiones se llenen gente loca gloria esta la hermana y de misionero pero es el sur mira el águero mira el águero que está allá mira el águero que está allá mira el águero por allá gloria a Dios anoche estaba anoche estaba como un águero como un calabérico ¿no? mira a ver anoche estaba más pelado que los billes chivos te lo ha dicho más pelado que los billes chivos pero hoy ya hasta aquí no se le ven los troncos hacia arriba pero eso antes de irnos hoy porque el que no lo ha hecho se para con él y dice yo voy a tapar esto que se le está viendo esta madera yo quiero ver puro mal una hoja verde allá bien bonita yo quiero ver gloria a dios lo quieren hacer conmigo amén tienen las que están recoyendo tienen las que están repartiendo levanten la mano el que quiere tapar a este esta madera que se veía la parte de arriba aquí no quiere tapar levanten la mano aquí está uno no sabe la mano siempre le dice 30, 40 o le dice ay no ¡Jajaja! 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 ¿Quién quiere tapar a este levanten la mano? ¿como está los prisioneros que quieren hacer algo para dios? ¿Quién es el que quiere? ¿Quién quiere tapar esa? No la parte de abajo, pero la parte de arriba, por lo menos la parte de arriba, que cuando salgamos de aquí, es ese tapar, ¿no? ¿Qué es? ¿Alabamos Jesús? ¡Gloria a Dios, Santo! ¿Cuántos alabamos a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién es el que vive? ¡Cristo vive! ¿Quién es el que? Cuando nació Misiones, llegaron a Teodopa y Roma, y primero fueron los apóstoles de Cristina, y que comenzando, comentando por Pedro y Juan, y luego serían siete, fueron siete, empezando con Esteban y Felipe, siguiendo con Pablo y Bernabé, y Bernabé seguiría con Marcos, y Pablo con Sila, comenzando por las grandes ciudades, y de allí la buena noticia siguió, a los campos más cercanos, y hoy estamos aquí dispuestos a continuar esta labor, con la ayuda del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hoy estamos aquí. ¡Gloria a Dios! No sé con quién quiere salir. Pablo salió con Bernabé, y cada uno de ellos ha quedado con alguno. ¿Con quién quiere salir? Sila, hermano, ¿Quién quiere salir conmigo? ¿Quién quiere salir conmigo? ¿Quién quiere salir conmigo? Pero no lo hayas por otro lado, ¿no? ¡Gloria a hacer misiones, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Sale a predicar el Evangelio! ¡Sale a tocar las fuerzas! ¡Gloria a Dios! ¡Y presentar las buenas nuevas de esta nación! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos ha dado a Jesús? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos ha dado a Jesús? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Crito vive! ¡Aleluya! Ahora, ¿Qué imagen de Dios tenemos hoy día? ¿Qué imagen de Dios tenemos hoy día? Se me viene en mente ahora una pregunta que una maestra de la escuela dominical le hizo a una niña muy pequeña y le dijo, hija, ¿Cómo crees tú que es Dios? Y la niña le dijo, maestra, bueno, yo creo que Dios es tan grande, pero tan grande, pero tan grande que lo acuerda sobre la tierra y los pies le quedan guardando y la cabeza también. Esa niña tenía una imagen grande de Dios. yo no sé qué imagen contiene de Dios, pero yo creo que mi Dios es grande y poderoso para destruir las barreras, aleluya, aleluya, para destruir los emocionalismos del ser humano, para destruir la incredulidad del ser humano, para destruir los mismos del ser humano, Dios es grande y es poderoso para libertar los comprimidos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Hoy por hoy la gente tiene muchas imágenes acerca de Dios, imágenes acerca de Dios que son impropias. Es por eso que tenemos que obedecer a Dios y cumplir la gran condición. Allá afuera hay miles de personas así como en la cena miles de personas que tienen una imagen de Dios impropia. Ya les digo, los ateos dicen que no hay Dios. Quiere decir que tienen una idea de cómo es ese Dios que viene. Es decir, que no son ateos. No hay ateos. Pero sin embargo ellos se ponen ese nombre para despistar la responsabilidad que tienen con Dios. Ellos niegan, dicen que no hay Dios, pero con ese negar quiere decir que ellos tienen una idea de cómo es ese Dios que niega. Aristóteles se invatinó a Dios como un botón móvil que pone en movimiento luminoso pero no se deja mover ni conmover por nada. Así lo veo y así lo ve a Dios. Aleluya. Otros se lo imaginan como un tapagujero que explicaría todos los problemas que nosotros no podemos explicar. Otros lo ven como un dictador, un rey absolutista, arbitrario, imprevisible, con Dios dicen no hay nada que hacer. Otros lo ven como un abuelo y va conmigo ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Levanten la mano a los abuelos! ¡Ay, abuelo! Otros ven a Dios como un abuelo consentidoso que nos permite todos se le montan en la cabeza y le dan a los abuelos y es que lo van a ver. ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! Dios no hay ningún abuelo no hay ningún dictador ni es ateo ni es nada de eso Dios es Dios que aborra ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo murió el Dios Dios a su hijo para que muriese en la cruz del caballo por toda la humanidad ¡Gloro a Dios! ¡Aleluya! por rico por pobre por pequeño por alto ¡Aleluya! por todo murió Cristo y a ese Cristo debemos servirle con el corazón a ese Cristo debemos servirle con todo ¡Gloro a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloro a Dios! 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 ¡Santo! Pero hay otros más que ríen hay otros que lo imaginan como un mantra ¿eh? Mandrátelo 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 que puede hacerlo todo él solo sin esfuerzo ni necesidad de nadie llevarse con pedible y uno puede quedar con los brazos cruzados ¿eh? ¿será así? ¡No! ¡Díganle ellos! ¿así es Dios? ¿tú los puedes pedirle? Él lo hace todo Él no necesita de ayuda Él no necesita ayuda de más aves y yo le pido y me quedo con los brazos cruzados están como el hombre flojo ¿cuál es el hombre flojo? que se levanta de su casa voy a buscar trabajo mujer y se levanta a las 10 de la mañana ¡Ay mi Dios! ¿Cuántos son hermanos? ¡Ay! ¡Ay papá! no son los perfeitos que Dios es más grande ¡Ay Dios! más grande es más ¿no? pero Dios no ¿saben qué? Dios me escogió a mí para que hoy estuviese aquí enseñándole a usted ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios me escogió a ti para que vayan y piquen las aldeas las salidas los lugares de este municipio porque Él va a hacer cuenta grande con ustedes ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y ustedes caminan a la bosta y los demonios desaparecerán ¡Vamos a la hora! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mira! ¡Y hay algunos que no creen eso! ¡Y hay algunos que no lo creen! ¡Pero según la palabra de Dios cuando yo acerco a Cristo pues yo vengo a esconder a Cristo en mí ¡Aleluya! ¡Vamos a la hora! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es contigo mujer Dios es contigo hombre pues no te dejes manipular la mente por nada por ninguna enfermedad por ningún demonio por ningún vicio por nada del mundo no te dejes manipular la mente por nada de eso ¡Gloria a Dios! ¡Cree en Dios! ¡Camina por Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh Santo! ¡Mi alma te bendice Dios! ¡Aleluya! 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 Dios le dice a alguien esta noche no te preocupes con tu deuda porque yo la sanceraré Gloria a Dios y es contigo Dios no te preocupes con tu deuda Dios la sancerá por ti si la crees Amén Gloria a Dios y guardarla la tomo yo le dije hace creo que la primera vez que vine para acá a predicar a este joven él todavía no pertenece a esta preocupación es el que Dios se va a tú vas a instalar en Dios porque Dios dice que te ha escogido para algo muy especial cuando lo veo que él es el que el que el que el que dirija el que dirige como se llama el ministerio de la adoración Santo Aleluya el ministerio de la adoración y no sabe cuando llegamos ayer estaba fuera y dijo vamos a orar por él y estamos orando por él y sabe que le digo esa misma revelación esa misma misión sobre él y le digan seguirás avanzando seguirás escalando seguirás escalando gloria a Dios Santo Santo Aleluya oh Santo Santo Aleluya Aleluya Santo ven ay Dios mío ay papá ay papá porque para recibir cosas de Dios tenemos que darle gracias a Dios porque cuando otro prospera cuando otro deja el vencido tenemos que darle gracias Señor por ese hermano por ese hermano que está prosperando que sabe que sabe que se hizo por ti amén gloria a Dios cuando sentimos como un coquillero cuando sentimos como algo ahí mismo se le van empujando las plumas así con las alas se le van empujando las alas así y van agarrando el color azul y el color verde y van haciendo así no va a crecer no va a crecer no va a crecer no va a ser el destino no va a ser el destino gloria a Dios eso será así porque Dios nos da la cosa depende de nuestra humildad bendito sea el que vive gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo aleluya por eso yo soy amigo de San Wilson porque soy un pastor humilde gloria a Dios amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo gloria a Dios gloria a Dios santo aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios otros ven a Dios como un despedible con sus ojos siempre vigilándonos con Dios hay que andar con cuidado ay Dios con Dios con Dios que se despedible Dios no necesita ponerse una capa de despedible aquí porque Él está en tu la parte amén amén gloria a Dios aleluya aleluya si tú quieres y le pásame la mano Señor aleluya Él te pásame la mano porque Él está aquí en tu lugar gloria a Dios aleluya gloria a Dios oh gloria a Dios Él no necesita ponerse las cámaras de despedible no Él no necesita vigilarlo a nosotros por eso tenemos la palabra aleluya porque la palabra es la que renacluye y el que se convierte de verdad a Cristo pues olvida el pecado deja el pecado y el que es y el que tiene fidelidad para con Dios y el que tiene el dejo a Dios no se esconde detrás de nada ni detrás de nadie para hacer cualquier pechoría aquí no me ve la isi aquí no me ve el pastor aquí no me ve la pastor aquí no me ve quien va el líder aquí no me ve el niño pues no voy a ser porque equivocados están algunos creyendo que como el despedible no lo está abierto pues Dios puede hacer cualquier cosa escondida pues a Dios no lo podemos esconder porque ahí es el estaco porque lo besamos cuando alabas gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo santo aleluya gloria a Dios me dan ganas de volar gloria a Dios y mucho más alto santo oh santo aleluya ¿sabes por qué le digo que me dan ganas de volar? porque porque yo he volado Dios me ha permitido salir y andar por los aires y ir quitando rompiendo de garaña y ir quitando cosas y ir quitando esto para acá para acá oh gloria a Dios Dios me lo ha permitido hermano gloria a Dios al santo le diga esto gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios santo porque Dios le da eso ahora en mente porque se le ojo aleluya cuando Dios da la palabra cuando Dios me dice diga esto es porque Él está viciando es porque yo estoy volando aleluya gloria a Dios aleluya santo aleluya gloria a Dios aleluya santo no te escondas para hacer cualquier cosa ahora sí es verdad no te escondas para fumarte sin latillo no te escondas para verte con tu novio con tu novio ay papá oh oh gloria a Dios no te escondas para vestir Dios es unipresente y en la iglesia misionera se mueve el espíritu gloria a Dios aleluya y si se mueve el espíritu de Dios allí dice la vida que hay libertad gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios santo todos se deben a creer que Dios es como un policía como un defensor menor que está decidido que Dios está del lado de los poderosos nada más pues no se equivocaron también porque Dios no está al lado de los poderosos solamente Dios está al lado del que tiene del pudiente y del que no tiene Dios está al lado de aquel aleluya que tiene ese modo y que le sirve con fidelidad de ese está al lado Dios de ese está Dios con él gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo aleluya Pablo de la cena había sido dice que a la pena había sido el centro de la filosofía y la cultura cuando Pablo llega allá los asedientes solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades y Pablo aprovechó mi destino atendiente por todo lo que ve ustedes son gente muy religiosa pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos he encontrado un altar con estas palabras escritas a un Dios dos conocidos dos conocidos díganos mío que sabe era Pablo que sabe era Pablo y sabe por qué nosotros no nos ha dado la gente porque si lo vamos a visitar y vemos una imagen allí te decimos si no Cristo hace esta imagen se va a salir por el infierno no adenales Pablo en la cena no dijo eso no hizo eso con ellos y había adoraba veneraba la cultura veneraba a ellos y veneraban a aquellos de los padres de los padres con su gran saludo le digo al teniente he encontrado que en medio de todos esos lugares ahora está una gran un gran mural que dice a un Dios no conocido ¿sabe? ¿sabe la iglesia? allá afuera en cada etnia en cada barrio en cada campo en cada comunidad hay gente como los atelientes y gente que tiene una imagen de Dios distorsionada es por eso que se requiere de gente comprometida como ustedes aleluya comprometida con Dios y su obra para presentarme a ese Dios gloria a Dios aleluya hasta el nombre de Jesús de Nazaret allá afuera hay muchos creyentes pero creyentes en imágenes distorsionadas en Dios distorsionados es Dios el que no hablan es Dios el que no caminan es Dios el que no ven pero nosotros tenemos al Dios verdaderos gloria a Dios aleluya santo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo aleluya gloria a Dios le hago una pregunta hermanos hermanos asenientes le hago una pregunta ¿ustedes adoran al Dios no conocido o al Dios conocido amén al conocido Dios conocido para nosotros amén porque Dios es conocido los que tienen que ellos pero nosotros lo hemos conocido y por eso estamos aquí en este lugar gloria a Dios aleluya dejamos los vicios cuando hemos conocido a Dios dejamos el pecado dejamos el pecado dejamos el pecado cuando hemos conocido a Dios dejamos la burla dejamos la burla cuando hemos conocido a Dios dejamos la injusticia gloria a Dios aleluya una pregunta hermanos asenientes ¿ustedes son capaces de adoptarme otro relijo de la hora siempre conocida por ustedes? amén dijo dijo eso ¿son capaces amén son capaces de soportarme otro momento más amén yo me llamo si Dios quiere hermanos ¿qué quiere? gloria a Dios yo me llamo y de mañana en adelante en la noche ustedes comienzan a salir y punto la muerte ay Dios mío reparece hacemos el pecado desanficio aceptado hermanos que bueno esta moraria a Dios gloria a Dios que bueno esta moraria Dios sin patraña había una hermana que el esposo rebelde y malcriado si no llegaba a las nueve le pasaba carlado a la puerta y se quedaba por fuera ay Dios mío pero ella decía no importa que me quede por fuera pero hoy no me voy sin la bendición de Dios amén gloria a Dios aleluya aleluya yo me voy con la bendición completa de Dios en esta noche amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya mire la obediencia y las consecuencias de la gran condición los más tan vivos creyentes de Israel presentan a Dios como el libertador y el libertador libertador ese que es libertador si alguien es libre de la esclavitud sale del pecado y en consecuencia será muy prosperado porque Dios no quiere que haya esclavos diga conmigo esclavos no esclavos no si Dios te hizo libre no estés esclavizado no estés esclavizado de una mala palabra no estés esclavizado de algo impuro no porque Dios te hizo libre amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya si Dios te hizo libre no estés esclavizado a ti a ti no me salió porque si no no me muero ay Dios mío este es el que es tú nosotros nos sentimos a un Dios que nos hizo libres cuando amamos gloria a Dios aleluya nos hizo libres para servirle con el corazón con el alma y con el espíritu aleluya los libros de la ley presentan a Dios como el legislador de su pueblo Dios es el legislador da leyes para que haya igualdad entre los miembros de su pueblo diga conmigo igualdad entre los miembros de su pueblo eso lo hace Dios el legislador escuchen bien aquí no hay alguien que sea mejor que nadie diga no señor no señor si alguien se cree mejor que alguien aquí va pasando por acá para orar ay papá va a ir pasando por aquí invito a los hermanos misioneros para que le ojen y se pongan ahí más la palabra porque estos hermanos tienen la misión de Dios amén gloria a Dios amén y alguien se siente mejor aquí ajá ajá aquí no hay nadie mejor que nadie yo no soy mejor que nadie y yo creo que a todos no es mejor que yo porque todos somos iguales amén gloria a Dios amén aleluya eso en los que están todavía bajo el yugo bajo la inclavitud asesina y matadora de Satanás que el Señor nos reprenda amén en nombre de Dios que nos vio libres gracias al grito de la muerte amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios esto aleluya chato chato no no Dios Dios como legislador da leyes para ayudar a los más necesitados y los más necesitados más necesitados a los foraceros a los foraceros los hermanos brasileños no pueden aguantar hambre aquí prohibido pasar hambre en la orilla ellos no pueden aguantar hambre no pueden pasar hambre aquí en este lugar porque porque nuestro Dios como legislador nos enseña y nos da esa ley que debemos ayudar a los más necesitados y a los foraceros a los huérfanos y a las viudas aleluya gloria a Dios aleluya y aquí hay una viuda y ustedes la tienen descuidada aleluya descuidada queremos estar pendientes de los más pobres de los más necesitados porque vea para atrás porque siempre es el que viene no se acuerda de que no viene ay Dios mío ay santo padre y Dios te ha dado a ti grandeza escúchame pero no es para que seas grande más que los demás Dios te ha dado a ti grandeza pero es para que ayudes a los más necesitados gloria a Dios aleluya y no vaya a decir que le que le digo este apóstol porque ahora que me viene a decir que yo le tengo tirado a los necesitados ahí está el indicador a las viudas de la iglesia que se está sentiendo ¿cuántas viudas hay aquí? levanta la mano la viuda no hay ninguna ay papá ay papá no hay viuda hay abandonada mujeres abandonadas que hay 40 están viudas hay gente abandonada ay santo padre que hay 40 están viudas así que las 12 mujeres tienen que destacar porque hay esas mujeres que están abandonadas que están escuchando gloria a Dios aleluya hay muchas mujeres que Dios ha escogido para esto este es el trabajo de ustedes gloria a Dios cuántos alaban la gloria de la iglesia gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios santo aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya los profetas o sea en Israel presentan a Dios como un padre y también lo comparan como una madre ya que el amor del padre y el de la madre somos comparados con el amor compasivo de Dios y nos reclama hoy compasión por las almas perdidas hoy Dios te reclama a ti por las almas perdidas y ahora mire esto muy en serio en serio ¿verdad pastor? que Dios te reclama a mí por las almas perdidas que Dios te reclama a ti iglesia por las almas perdidas escuchen bien Dios no me esté reclamando no me puede reclamar a mí solo porque esa comisión esa gran comisión no me la dio Dios a mí solo Dios se la da a todos a quien que se concierne a Cristo gloria gloria sea el nombre de Dios aleluya Dios se la da a todos por tanto Dios que está reclamando hoy las almas perdidas de este municipio pues llegó la hora de despertarnos y llegó la hora de comenzar a movernos no sé cómo se van a movern no sé cómo se van a despertar viene echándole agua fría agua puñera viene echándole una paliza viene haciendo cualquier cosa no sé cómo van a despertar pero llegó el tiempo de despertar todo el mundo a moverse todo el mundo a hacer misiones todo el mundo a salir a la etnia gloria a Dios aleluya un santo aleluya gloria a Dios aleluya santo Dios no quiere a nadie aquí un misionero oficinista misionero o misilista misionero rueа uro, misilista enfermarietos en el salario que lleva papel cs draba en vez de en cuando se cola por ahí para ir al esternelo hay un... hay un... ranch también por allá y así misionero no 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 pero la visita, limpiando, limpiando, misionero que va, por la firma, cambiaron la tonalidad de misiones para él. Dile al vecino, no puede ser. No puede ser, chica. Dile, no puede ser. No puede ser. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¿Sabes? Lo dije anoche o esta mañana, Jesús o Cristo murió, pero no está muerto. ¡Jesucristo murió! ¡Sí! ¡Pero no está muerto! ¡Está aquí! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Si nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿con qué será salada la tierra si la sal se vuelve insípida? Allá afuera hay una esloja o hay un dicho popular que cuando alguien le está pasando esto y le está pasando aquello y se cayó allá y se cayó bajando y dice, oye, ¿está bien salado? ¡Santo Padre! Yo diría que el sal es simple, porque salados somos nosotros, porque nosotros dice, la palabra que somos la sal de la tierra, aquello es tan simple, y lo que es tan simple necesita la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué serán salados ellos? ¡No pueden cambiar! ¡No pueden cambiar! ¡No pueden cambiar! ¡Nosotros que somos la sal, los ganaremos y ellos cambiarán para la gloria de nuestro reino! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús se muere en la vista de ellos, de los discípulos, pero sigue entre nosotros. Él solo quiere que obedezcamos y cumplamos su obra, su palabra, y hagamos la gran comisión. No te preocupes que ya voy a terminar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! Todo los discípulos hay escondidos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Misionero a las perdidas! ¡Ay Dios mío! No te preocupes que no hagan pasar novela. ay santo padre gloria a Dios aleluya no te preocupes que no pasas ni sordo no martín no te preocupes que el tiempo es de Dios aleluya gloria a Dios santo gloria a Dios aleluya santo aleluya escucha esto iglesia no basta con aplaudir no basta con medio orar y medio ofrendar a Dios ¿por qué medio orar? ¿y por qué medio aplaudir? ¿y por qué medio ofrendar? pero esto no es justo porque yo sé que aquí son buenos ofrendadores porque una iglesia que reconoce dos ofrendas es simultáneamente ¿verdad? eso quiere decir que hay bien hay buen día santo padre santo padre ay Dios y es que aún hay dentro donde no hay día sino que uno cura lo hace y uno menos ay papá no puede ser no se aguanta con pedidos salen a la segunda a la segunda se levantan todos y se van ay Dios escucha bien estoy seguro que sin temores equivocables yo mando a venir en la propinación y digo necesito un ofrenda especial para irme mañana en un avión aleluya pero no me va a dar un antojo hasta que en fe el pan se me va a dar por la buena ofrenda a mi gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo y no deje que el cristiano se le dice ya va a ir a mi mi amor y le digo saca la cartera abre la cartera saca mi ay santo padre ay Dios mío mire si le arreglamos la cartera a cada uno de ustedes le junte ay Dios no puede ser gloria a Dios aleluya santo necesita dinero para moverse visione necesita dinero para llevarle a los pobres visione no necesita dinero para enriquecerse alguien o una persona o dos personas o tres personas visione es toda la congregación toda la iglesia y visione necesita dinero para construir la casa de nación entre hermanas para construir un centro más amplio para construir hospitales para construir clínicas para construir escuelas visiones de ese sistema mucho real y aquí hay mucho real gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya Cristo es el que vive Cristo es el que vive pues no va a construir medio horario o medio enfrentar para Dios no si no cumplimos si no cumplimos con la orden explícita de las misiones la gran comisión no llegará jamás un amigamiento que vuelva a la iglesia por el sencillo hecho de que las misiones son el corazón de Dios amén gloria a Dios santo amén visiones en el corazón de Dios y si cumplimos con la exigencia la iglesia se llenará tres veces cuatro veces nos dicen amén amén gloria a Dios la iglesia se llenará dos, tres, cuatro veces amén gloria a Dios el pastor rápido tendrá que buscar muchos ayudantes porque él no va no va a soportar o predicar tres y cuatro veces un mismo día aleluya yo no creo así gloria a Dios porque si Dios no hay con las naciones porque si Dios no hay con los estados aquí en San Serena también lo puede hacer gloria a Dios aleluya ¡santo! aleluya porque estamos en el centro de la ciudad estamos en el centro de la ciudad y es que no podemos repartirlo a todos lados pues aquí comenzará el ministerio de las misiones amplio, amplio, amplio y amplio gloria a Dios amén aleluya gloria a Dios aleluya ¡santo! aleluya ¡santo! 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 te adoramos Señor bendito Señor oh santo aleluya y cuando se le da la rienda la rienda suelta como dicen a las misiones entonces habrá un avivamiento cual nunca se ha visto en este lugar ¡almén! aleluya y de así voy a repetir cuando le da la rienda suelta a las misiones llegará a este lugar un avivamiento cual nunca jamás hemos visto en este lugar gloria a Dios aleluya ¡santo! amén gloria a Dios ¡santo! ¡santo! gloria a Dios ¡aleluya! amén gloria a Dios ¡santo! gloria a Dios gloria a Dios ¡santo! 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 eres tú ¡santo! aleluya ¡santo! ¡oh santo! ¡santo! gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Termino Orar y hacer misiones es tocar en cielo Amén Orar y tocar en cielo es hacer misiones Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Porque yo honraré a los que me honran Aleluya Gloria a Dios Primera de Samuel los 30 Yo honraré la última parte Yo honraré a los que me honran Cuando hacemos y comenzamos a hacer misiones estamos honrando a Dios Entonces Él no le queda otra cosa sino que honrarnos a nosotros porque nosotros lo estamos honrando a Él Gloria a Dios Aleluya Ahora en que vivimos es dramática Dramática Tal vez ustedes aquí no han dicho nada Pero yo por allá ¿Dónde estoy? Estoy viendo cosas horribles Autobuses quemados Gente nueva Gente asesinada Gastolas quemadas por unos sacerdotes que no quieren estudiar Estamos viviendo un momento dramático Estamos en un tiempo dramático Nuestro mundo está convulsionado si usted se mete a la televisión internacional y ve en otros países que el mundo está convulsionado por la violencia por el alcohol la idolatría la hechicería el fetichismo y las drogas y el desempreno moral Aleluya que avanzan totalmente fuera de control ante esta realidad ante esta realidad no podemos cruzarnos de brazos diga no Señor no Señor no podemos cruzarnos de brazos y hacernos la idea de que todo va bien no porque si lo hacemos estamos en pecado oh hermano oh Santo Aleluya Dios nos hace en esta hora con llamadas de la urgencia con las tres pies